Hola, buenas y bienvenidos una vez más al Hearthstone Fionn IV, aquí con nuestra campaña con México en la conquista mundial. Y bueno, en el capítulo anterior hicimos enormes avances en la guerra contra la Unión Soviética. No solo terminamos de aniquilar las bolsas que había en Europa Oriental, y es que, bueno, borramos con unas 100 divisiones soviéticas, sino que también nos pusimos a avanzar por Ucrania y con un gran éxito. Como veis, enseguida nos hemos puesto a las puertas de Kiev, y bueno, la verdad es que el ejército rojo está en desbandada. Por aquí ya nos alejamos de Leningrado, tras haberla tomado, y nos metemos en el centro de Rusia, camino de Moscú, como ya veis. Aunque bueno, todavía queda mucho hasta que lleguemos. Y poco a poco, pues la guerra se va ganando. Yo creo que ya no hay ninguna duda de que, bueno, de que tenemos todas las de ganar. Lo que sí que me preocupa es que, bueno, la Unión Soviética es el líder de la guerra, no es el país más poderoso, pero no hay que olvidarse de China. China está por aquí, y también tiene bastantes divisiones y bastante territorio. Por ello, estoy pensando que en cuanto empecemos a avanzar un poquito más, es decir, dentro de un mes o una cosa así, voy a empezar a coger tropas de aquí, y las vamos a llevar por ferrocarril hasta Birmania, para que empiecen a luchar contra los ejércitos populares de las diversas repúblicas chinas que hay actualmente. Y bueno, y a ir eliminando también, pues, esos enemigos que tenemos ahí. Así que nada, voy a quitar pausa, y vamos a comenzar. Por cierto, también me he fijado que tenemos aquí a Dinamarca, que solo le queda a Groenlandia, pero la tenemos que tomar aún así, así que, bueno, tenemos que ir también a por ese país. Por aquí, tómame el Delta del Orinoco. Estamos pendientes de sacar alguna que otra división más, así que, perfecto. Vale. Estoy pensando, y esta división que tenemos aquí, es la que va a invadir a Groenlandia. Con una división yo creo que será suficiente. Vale. Bueno, realmente, ahora mismo hay poco que hacer, en el sentido de que no hay que modificar planes. Lo único que, en cuanto capturemos Moscú, y en cuanto estos ejércitos de Ucrania se encuentren con los ejércitos que avanzan desde Leningrado, pues, retiraremos los ejércitos bálticos, y los llevaremos a Asia, como ya he dicho antes. Bueno, me estoy fijando que este ejército de aquí, el de Infantería de Ucrania, sí que lo tenemos que modificar, sí que tenemos que hacer cosas con ellos. Vale, la guerra contra Egipto está un poquito más cerca. Así que, bueno, les voy a decir que hagan esto. Ahí está. Que ya, pues, habían llegado hasta el objetivo que les habían marcado y... Vale, Kiev ya es nuestra, perfecto. Maravilloso. Bélgica ha capitulado, lo que queda de Bélgica, que estaba en África. Se habían refugiado en sus colonias. Y por aquí acabamos de conquistar Djibouti, el único puerto de toda esta zona. Por lo tanto, estos ejércitos soviéticos que hay aquí, pues, van a ser un blanco fácil enseguida. Y por aquí estamos luchando por Meliria, a ver si capturamos también el puerto de Meliria. Que bueno, que sería... Es muy importante tomarlo. Vale, vamos a... A decir a este pequeño ejército que tome Túnez, ¿por qué no? Vale, y por aquí hemos conseguido desembarcar en Ceilán. Muy bien. Vale, pues, avanzar y acabar con ellos. Perfecto. Vale, estamos preparando también la invasión de las Indias Orientales Neerlandesas. Por ello vamos a llevar también este ejército que tenemos aquí de tres divisiones. Los vamos a llevar a Batavia. Vale. Y por aquí hemos perdido bastantes submarinos, pero bueno, ellos también han tenido bajas. Los submarinos son muy baratos. Vale. Aquí estaría muy bien avanzar hasta la capital de Xinjiang. Vamos a ver que esta zona aquí es un poquito más plana. Igual podríamos intentar... Uf, está bien defendida esta zona. Pero bueno, tenemos divisiones de montaña. Bueno, vamos a dejarles total... Les voy a decir una cosa. Y es que se muevan con tranquilidad. Vale. Y por aquí empiezan a aparecer bastantes divisiones enemigas. Así que voy a cambiar el modo de jugar. Vale. Por aquí, si hicieramos una ofensiva, podríamos rodear muchas tropas soviéticas en esta zona. De hecho, es más. Podríamos hacer esto. Tomar estos puertos. Y así asegurarnos de hacer una buena bolsa. Lo vamos a hacer de forma casi manual. Porque si no la guía... Con el tema de los generales normalmente hace más bien poco caso. Así que lo voy a hacer así un poquito a lo loco. Con que funcione es suficiente. Si funciona. Que eso es otra. Vale. Simplemente con tomar el puerto de Tallinn y este de aquí. Y hacerles un rodeo, pues podemos hacer una buena jugada. Aquí en la península de Cola, en el capítulo anterior, hicimos un buen rodeo. Y bueno, como veis, pues no está yendo muy bien. Vale. Aniquilar esas divisiones que quedan ahí. Y hemos terminado una investigación, ¿vale? No me había fijado. Pues realmente ya quedan... Ya no quedan muchas investigaciones por hacer. Bueno, de aviones y de barcos sí, pero del resto no. Voy a poner... Iba a decir con alguna doctrina naval, pero creo que ya estábamos investigando una. Y paso, sinceramente, de construir barcos. Madre mía, no tengo que investigar. Investígame esto industrial mismamente. Vale. Muy bien. Una vez que hemos conseguido desemarcar en... En el Sri Lanka, la verdad es que el avance está siendo muy fácil. Y por aquí... Nos han tomado Batavia antes de que desemarcáramos. Ya hay que tener mala suerte. Bueno, pues vamos a desembarcar en la siguiente ciudad. Bueno, desembarcar realmente no es desembarcar. Es simplemente transportar las tropas. En el siguiente punto. En la siguiente provincia que tengamos puerto. Vale, por aquí esta punta de lanza está funcionando bien. Según parece. Pues muy bien. Por aquí empiezan a llegar refuerzos al Cáucaso. Por lo tanto, enseguida podremos hacer una gran ofensiva para llegar hasta Stalingrado. Y por aquí vosotros habéis pasado ya el... El Bósforo. Así que bueno, vais a liberar todo. Vale. Por cierto, hay Gran Bretaña. Esto... Grecia sigue aquí en... Las islas... En estas islas. Habría que... Que echarlos de ahí. Así que... En él vamos a trabajar. Arre. Va. Estas cinco... Eh... Divisiones blindadas. Ya sé que son muy poquitas, pero bueno. Eh... Lo justo para que los turcos no... No sigan... Liberando territorio. Venga. Ahí. Vale. Por supuesto, este ejército que tenemos aquí yo creo que me lo voy a llevar... No sé si llevármelo aquí, eh. Yo creo que quizás sería mejor... Empezar a enviar tropas a Birmania. E ir haciendo capitular, por ejemplo, a Tailandia. A alguno de estos países. Yo creo que casi es lo mejor. Vale. A ver qué sois capaces de hacer. Y lo dicho, creo que este ejército nos lo vamos a llevar a Birmania. Y en Birmania vamos a empezar a... A... Bueno, a hacer una ofensiva. Para, bueno... Avanzar lo antes posible. No tenemos que retrasarnos. No... No nos sobra el tiempo, la verdad. Vale, y por aquí estamos a punto de efectuar... El rodeo. De hacerlo realidad. Así que perfecto. Un rodeo bastante sencillo. No nos ha gustado casi. Aunque realmente lo más importante aquí es el avance a Moscú. Pero bueno, por supuesto, eliminar tropas... Pues es... También una muy buena noticia. Vale. A ver, os he dicho que... Vale, a ver. Ahí va, si es que estoy en pausa. Vale, vale, perdonad. Que a veces no me doy cuenta más. De estas cosas. Vale, por aquí es de esperar que van a intentar... Recuperar Djibouti. Pero lo van a tener imposible. Con esa falta de recursos... De suministros que tienen. Así que bueno. Perfecto. Y por aquí... Nos estamos haciendo con Túnez. Pronto habrá que atacar a Egipto. Dentro no demasiado. Muy bien. Vale. Ah, bueno. Este pequeño ejército que habíamos traído por aquí... Tiene que estar ya listo. Vale. ¿Cómo va el tema? Uf, mierda. No he estado casi atento aquí. No, es que bueno. Dentro de aquí no he estado nada atento. Y no he visto esto. Bueno. Sacamos las 20 divisiones. Y con esto debería ser muy sencillo recuperar lo que habíamos podido perder. No voy a poner un líder porque vamos justos de poder... Bueno. Haciendo reclamaciones gastas mucho poder político y no me fío. De que luego nos vaya a faltar. Y por esto no os preocupéis que yo creo que lo vamos a liberar en un periquete. Le voy a poner de hecho con el agresivo. Y la lista de bajas sigue siendo... Fijaos que más de 10 veces más bajas han tenido ellos. Sigue siendo bestial esas tantos. Vale. La península de Kola ya es nuestra. Toda la ponía... Controlada. Y por aquí, cuidado. Que no están haciendo algún que otro lío. Ah, y tú no estás... Vale. Ahora. Ahora le puedes. ¿Qué nos falta? Por cierto, cromo. Nos falta un montón de cromo, la verdad. Curioso que teniendo... Yo qué sé. El 70% de la superficie del planeta no tengamos cromo suficiente. Pero bueno. Cosas del juego. Vale. Llévatelo aquí. Voy a seguir haciendo aquí estas cosas que, bueno, que realmente no nos interesa mucho, pero por investigar algo, simplemente. Vale. Estamos ya en agosto, ¿eh? No queda tanto para que llegue el invierno. En apenas tres meses va a llegar el invierno, así que... Venga, hay que seguir avanzando. Aunque estos ejércitos de aquí ya se han quedado sin posibilidad de avanzar. Ahora que me fijo. Vale. Hay que seguir presionando, por supuesto. Aunque en cualquier caso, dentro de no mucho, me los voy a llevar a China, como ya he dicho antes. De hecho, yo sería partidario de, por ejemplo, dejarla de tanques y que esta división de infantería nos la vayamos llevando para aquí. Así que les voy a decir que se transporten por ferrocarril. Vale. Y, bueno, y por ferrocarril tardará mucho porque es una distancia enorme, pero van a tardar bastante menos si lo comparamos con lo que les gustaría ir andando, lógicamente. Así que... Así que bien. Cuenta por ciento ya. Cuenta por ciento ya. Vale. Y ahora están empezando a adentrarse, me parece, en Bermania, porque esto lo acaban de ocupar. Pero bueno, sin problema. Este ejército que vaya cancelando sus órdenes. Y que se vaya preparando, pues, para avanzar. La verdad es que no sé a por qué podríamos ir primero. Quiero decir, podríamos centrarnos en Tailandia y acabar con Tailandia o hacer una línea defensiva. Y esperar a que lleguen refuerzos. Yo creo que va a ser mejor una línea defensiva. Y esperar a que lleguen refuerzos porque si no... Si no, lo vamos a pasar mal. Y vosotros, ¿qué estáis haciendo? A ver. Se supone que os tenéis que transportar, pero... A ver, que esto... Realmente lo mejor es ponerlos en una provincia y así no se te escapa nadie. Y desde esa provincia los moveremos. Porque si no, si hay alguna unidad que está combatiendo, se quedará combatiendo por cosas que tiene el juego. Que ya deberían de arreglar desde hace tiempo, pero bueno. Si mandas que se mueva a una provincia pero está siendo atacada, pues... No solo no se mueve en ese instante, sino que no se mueve después. Cosas que no deberían de suceder, pero bueno. Vale, y aquí al final hicimos la bolsa, que ya no había vuelta a mirar. Vale, pues en cualquier momento... En cuanto estén un poquito bajos de suministros, lanzaremos ofensiva y adiós. Y por aquí voy a necesitar una flota, que aunque no sea muy muy grande... Que por lo menos tenga más de dos sumainos. Venga, esta de 60 es perfecta. Vente aquí y protege ese pequeño desembarco que vamos a hacer. Madre mía, estamos conquistando el mundo con sumainos, eh. Que eso no se olvide. Vale. Aquí nuestros buques fueron atacados. De hecho nos han destruido una de las divisiones que venían desde Nueva Zelanda. Nos han hundido los barcos en los que iban. Bueno. ¿Las bajas ahora se están incrementando un poco? Ah, no. Por un momento me lo parecía. ¿Cómo va esto? Tú no tienes capacidad de movimiento. Te podría intentar hacer aquí una cosa para que por lo menos sobrevivieras. Venga, lo vamos a hacer. Es decir, no se pueden suministrar las tropas, pero sí que se pueden enviar materiales de construcción para hacer un puerto. Bueno. Más cosas del juego que, bueno. Que como ya sabéis, yo este juego, ya lo he comentado muchas veces, que hay muchísimas cosas que creo que tendrían que arreglar. Pero vamos, prácticamente medio juego. Vale. Y tú justamente has llegado aquí. Estás llegando. Vale. Pues desembarcarás en cuanto puedas y harás que los daneses que están ahí en Groenlandia, pues se rindan. Otra vez nos han tomado Estambul. Oye, esto no me gusta nada. En serio, es que... Qué mal juega nuestro... A ver. Aquí, vosotros. ¿Vosotros qué nada estáis haciendo para que os hayan colado por ahí detrás las tropas? En serio, es que... Es que ya hay cosas... Que me dejan flipando, en serio. ¿What the fuck? A ver. ¡Ay, Dios! En serio, ahí... Ya sé que me quejo mucho de este juego, pero es que yo creo que con mucha razón. A ver, por favor. Vuelvete a crear. Y ya te vuelvo a mandar la orden, porque es que... Veo que no. Ahora. Y vosotros, 14. Extender la línea. Así. Vale. Y a ver, que es que nos han vuelto a tomar Estambul. Es que esto es ridículo. Vale. Bueno, pues estas... Estos soviéticos yo creo que ya los podemos ir aplastando. Y estamos haciendo un avance ahora mismo más lento de lo que me esperaba. Yo pensaba que este capítulo íbamos a avanzar mucho más, la verdad. Lo habíamos empezado a principios de julio, han pasado dos meses. Y la verdad es que tampoco hemos avanzado tanto como en el anterior. La verdad es que el anterior es que fue una barbaída. Y vosotros, ¿por qué seguís entrando en combate? Ay, Dios. A ver. Vamos a transportarlos de una vez. Ah, no me dejen transportarlos aquí porque, claro, nos han cortado ahora en el Bósforo. Pero bueno, pues os movéis hasta ahí y luego ya os volveremos a llevar. Vale. Eh... República Española ha capitulado, vale. Muy bien. Estas tres divisiones las vamos a poner aquí. Para cuando esté ya la guerra contra Egipto. Estamos haciéndole reclamación, recordemos. Vale. Y por aquí la verdad es que hay bastantes divisiones chinas, pero bueno. Yo creo que les podremos hacer frente sin demasiados problemas. Vale. Y aquí de las tres divisiones soviéticas, australianas solo llegaron una. Una mala noticia, la verdad. Vale. De cualquier modo, acabo de ver que ya llevamos 25 minutos, así que vamos a dejar por aquí el capítulo. Con ese tímido avance en Europa, a ver, tímido, entre comillas. Hemos avanzado muchísimos kilómetros, pero aún así yo espero avanzar más. Pero bueno, hemos hecho aquí un rodeo bastante interesante en los estados bálticos. Hemos acabado ahora con la bolsa de la península de Kola. Y bueno, seguimos avanzando. Stalingrado ya está a un tiro de piedra. Kiev la hemos capturado en este capítulo. Y en el próximo capítulo, pues bueno, eso. A ver si acabamos de una vez con Turquía, que lo de Turquía a mí ya está empezando a tocar la moral. Y bueno, a ver si capturamos Moscú. Que yo creo que una vez que capturemos Moscú, los soviéticos estarán a un paso de rendirse. Si cae en Moscú, esto seguramente subirá hasta casi el 80. Así que, bueno, pues eso. Lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, os animo a que deis consejos, a que comentéis cualquier cosa. Ya sabéis que es siempre más que bienvenido. Y nada, podéis dejar un like si os ha gustado. Os animo también a que compartáis el vídeo si os gusta mucho, pues por vuestras redes sociales y tal. Porque así podéis ayudar al canal. Y nada, nos vemos en la próxima, como ya digo. Chao.